Bueno, estamos ahora sí que literalmente en el paraíso, en la playa de los muertos, viendo cómo quedó una obra que iniciamos ya hace algunos meses de rehabilitación y reconstrucción del muelle de la playa de los muertos. Una obra espectacular que se hizo con motivo de los Juegos Panamericanos y que ya estaba padeciendo el paso del tiempo. La estructura estaba muy dañada y se tuvo que hacer una reconstrucción integral, 12.5 millones de pesos de invención, que valieron la pena porque si se ve hermoso ahorita, en la noche está todavía más espectacular, se le puso todo un nuevo sistema de iluminación. Y creo, Presidente, que es una obra que tiene un gran impacto en esta zona, que tiene un dinamismo turístico extraordinario. La zona de la playa de los muertos está llena todo el tiempo, ya no existe la temporada baja, platicábamos hace un momento, y poder estar el día de hoy con quienes han acompañado todo este proceso, con la Secretaría de Turismo, con don Rafael Llerena, con el Capitán Cetina y el apoyo que nos ha dado siempre la Marina, con Juan Huerta, y con David Zamora, que ha estado junto con Vanessa, la Secretaría de Turismo, encargado del proyecto. Platícanos, David, ¿qué hicimos? ¿En qué consistió la obra? Bueno, estaba totalmente interferizado, Gobernador. Iniciamos por reforzar todas las traves con fibra de carbono, se recubrieron, se tuvo que zamblastear prácticamente toda la estructura para poder quitar las partes corroídas. Después de eso se dio toda una protección a toda la estructura en general para darle nuevamente una protección anticorrosiva. Se colocaron ánodo de sacrificio, que es donde empieza parte del deterioro, y complementamos con todas las bancas que estaban totalmente ya muy maltratadas, algunas barandales que tuvimos que sustituir, y bueno, una petición final de los pescadores de acondicionar la parte donde desembarcan todos los turistas. Y complementamos con un alumbrado que desde ayer estuvimos haciendo pruebas, pero ya hoy formalmente queda totalmente en funcionamiento. Hoy lo vamos a ver ya terminado. Nos va a faltar para el año próximo, presidente, traernos Red Jalisco para que todo el muelle quede habilitado con internet de alta velocidad gratuito para toda la gente. Ya lo tenemos contemplado en la etapa de desdoblamiento de la red que se tiene para el 2024. Así es que yo creo que es una obra importante para tu municipio, presidente. Definitivamente que es un icono, el muelle de los muertos, donde todo el turista que llega aquí a Puerto Vallarta viene a ver Vallarta de noche, sobre todo porque es un espectáculo ver las luces de todos los edificios. Es una maravilla. Así es de que, gobernador, muchas gracias por que ustedes sigan apostando al turismo. Vallarta vive del turismo. Así es de que vamos a seguir apostando para que venga más y más turismo. Estamos puestos. La verdad es que el otro día que revisábamos con Vanessa los datos de ocupación hotelera, Vallarta es el destino turístico con mayor nivel de ocupación hotelera de todo México. Y eso es gracias a un trabajo coordinado con el gobierno municipal y a la gran apuesta que hemos hecho con empresarios, con prestadores de servicio, con los sindicatos de trabajadores, con todos los que son parte de esta comunidad que ha sabido enfrentar la adversidad y hemos salido juntos adelante y vamos a seguir trabajando los próximos años, presidente. Bueno, a mí un año nomás. A ver a ti cuántos te tocan todavía. Pero lo vamos a seguir haciendo siempre pensando en que este es un lugar de todos y que los símbolos como el que tenemos aquí atrás nos dan identidad en México y en el mundo. Saludos desde el Muelle de la Playa de los Muertos. Saludos desde el Muelle de los Muertos. Gracias.